Oye, tenemos el día después del despleno, por supuesto, y llega la película en 32 salas a lo largo de todo Chile, llega la película, que pena tu vida, tercer comentaje del director guionista, Nicolás López. Quiero partir diciendo que pocas veces una película tiene una campaña publicitaria tan lograda de difusión a través de los medios tradicionales y de las redes sociales, como ha tenido esta, donde se ha hecho un trabajo extraordinariamente profesional y bien logrado, que ha tenido muchísimo impacto, sobre todo a nivel de las redes sociales, de Twitter y Facebook. ¿De qué se trata? Esta es la historia de Kaki, el personaje que interpreta a Ariel Levy, que es un joven, 28, 29 años, que no le va bien en la vida, un publicista que se ha quedado sin trabajo, pero sobre todo se ha quedado sin amor, porque ha tenido una relación ahí tormentosa con una chica y finalmente está solo, está a la deriva en la vida, quiere encontrar su camino, solo tiene el apoyo de una amiga y, bueno, vaga por Santiago, por los bares, por diversos ámbitos, viviendo un poco a costa de los amigos, en fin, aguantando a la mamá. Una especie de comedia liviana, ¿no es cierto?, que podríamos, muy en el estilo de lo que es cierta comedia liviana norteamericana, no es poligüense, ¿no es cierto? Aparece Leonor Varela, que es un rol pequeño, hay un elenco ahí de Ignacio Alemán, por supuesto que vamos a hablar de eso, y, en fin, es una película que saca, sobre todo al principio, alguna sonrisa y, pero en general no tiene demasiada gracia, diría yo. ¿Ya? No es, y lo más probable es que esta sería una película absolutamente del montón, ¿no es cierto?, que, ok, vaya a verla si tiene ganas, si no quiere no vaya, en fin, es una... Si no tiene nada que hacer, si quiere pasar el rato, en fin, ok, claro, pero... Una más. Una más, ¿no es cierto?, de las películas de un documento, esta tendencia, si uno tiene películas por un personaje joven, en fin... Pero que la hace peculiar. Pero la hace peculiar, la hace especial, en un sentido lamentable, eso, ahí está el problema, el contenido, la manera de querer hacer reír que tiene Nicolás López, porque es cierto que uno se puede reír de todo en la vida, ¿no es cierto?, incluso a veces es sano, ¿no es cierto?, tener humor, enfrentar la vida, que no es fácil, ¿no es cierto?, enfrentar la vida con humor. Y es cierto que las películas que esta cinta copia, ¿no es cierto?, las películas de Hollywood, son bastante irreverentes, en general, Loco por Mary, en fin, Víjate a los 40, una serie de comedia, digamos, pero eso hay que saber hacerlo, ¿no es cierto?, hay que tener oficio. No siempre resulta la ironía y el humor negro. Claro, hay que tener oficio, hay que conocer bien las sensibilidades con las que se está trabajando, no es llegar y que un grupo de amigos te celebre en un proyecto y con eso llevarlo a la pantalla. ¿Entonces puntualmente cuál es el problema? Entonces, claro, tenemos contenido a ratos derechamente lamentable, impresentable, diría yo, básicamente los personajes que interpretan a Andrea Velasco e Ignacio Aramán. Andrea Velasco hace un discurso en contra de las personas obesas, excesas de peso, lamentable, absolutamente afuera, a título de nada, que no causa gracia, que incluso causa vergüenza en el espectador, yo te digo, o sea, una cosa totalmente fuera de contexto, gratuita, absolutamente lamentable. Y Ignacio Aramán, otra escena absolutamente lamentable, en que conversamos con el protagonista, además lo increíble es que esto es un personaje secundario, no es Ariel Levy que hace un trabajo que puede sacar adelante a su personaje lo mejor posible, no es Lucy Cominetti, que es su polola con la que tiene relación difícil, que es lo mejor de la película, un descubrimiento para una actriz que se ve con potencial como Lucy Cominetti, sino que son personajes secundarios, Andrea Velasco e Ignacio Aramán, que ese lanza un discurso, pero absolutamente triste, y lamentable, impresentable, contra las personas con síndrome de Down en esa escena que estamos viendo. ¿Es cierto que dice odio a los Down, odio a los Down incluso? O sea, yo no lo quiero repetir en pantalla, te lo digo derechamente, porque es un discurso descalificatorio, discriminatorio, absolutamente gratuito, fuera de contexto. Pero perdón, queda como la voz oficial de la película o alguien le repite. Y ahí está el tema, porque es cierto que en las películas de Hollywood hay comentarios irreverentes, muchas veces políticamente incorrectos, todo digo películas, hay personajes nazis como en Bastardo sin Gloria, que hacen una cosa completamente detestable, pero siempre hay un contrapeso. Y en eso las películas de Hollywood son maestras, encontrar un contrapeso. O sea, hay un personaje que se lanza una afirmación descalificatoria inmediatamente, en la escena siguiente viene el contrapeso, porque la vida es de contrapeso, es de matices, las películas, el arte, es de matices, ¿no es cierto? No es que te pasen una película para que tú emitas un mensaje que tiene incluso perfiles de bullying en contra de un sector de la sociedad. Ahí está el problema y por eso faltó aquí inteligencia, faltó oficio cinematográfico, si las películas hay que saber hacerlas. Y faltó criterio. Criterio absolutamente, eso es lo que me parece. Criterio. Para algún grupo de jóvenes, porque Nicolás López y su grupo son jóvenes. Por supuesto, está muy bien. Puede parecer divertido incluso presentar en el cine algún discurso como el que hace Ignacio Alamán en contra de los Downs, pero el que dice que no es nada chistoso, hay mucha gente, y me incluyo en ello, que estamos peleando día a día por sacar a los niños Downs adelante. Así es. Y esto no es chistoso. No, 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 no es solo chistoso. Estamos peleando por la integración, por la inclusión, y el prejuicio que ocasionan en la sociedad chilena es tremendo. Bueno, es que hay este problema, que cuando tú en una película, utilizando este medio maravilloso de comunicación, que es el cine, este arte, este cine chileno, que todos queremos que salga adelante, ¿no es cierto? Que todos queremos ver películas chilenas, y generar un contenido interesante cuando tú ves que ese comentario, ese comentario descalificatorio, como te digo, en perfiles de bullying, que busca prolongar un prejuicio. Cuando el cine, fíjate, es un lugar, el arte, tan de encuentro, tan de comunicación de los seres humanos, justamente para validar al otro. Entonces la verdad es que esos comentarios son absolutamente impresentables, y yo no entiendo cómo están en la... No es bobo, no es bobo. Lucía, perdóname, no es bobo. No es bobo, no es bobo. No es bobo. No es bobo. Es discriminatorio. Estamos en el año 2010, donde los niños Downs y los jóvenes Downs van al colegio, se integran, van a universidades. O sea, estamos hablando de otra cosa. Entonces me parece que un comentario tan pelotudo, porque no tengo otra manera de calificarlo, lamentablemente, porque a mí me toca, ¿cachai? Entonces, para un comentario tan pelotudo, la verdad es que encuentro que están haciendo un daño terrible, y solo entiendo que son cabros chicos, que no saben nada de la vida, que no entienden nada, y que creen que es chistoso. Bueno, y que... A mí no me causa gracia. ¿Sabes qué? Perdón, perdón, Lucía. Perdón, Lucía. Pule a mirar de la esquina al frente, y se permiten hacer unos comentarios tan descarnados. Perdón, René, y la verdad, qué pena que, no sé, si hay el organismo que, no sé, esto patrocina, o cómo no hay mayor, yo diría, reglas o cuidado de los contenidos. Es que se trata de censurar. No, pero no, no, no. Perdón, o sea... Hay que vivir, hay gente que... Hay que vivir, hay que vivir, hacer lo que... Sí, bueno, ok, pero tú puedes... Estamos en una sociedad democrática, tiene que haber libre expresión, ¿no es cierto? Pero también tienes que asumir las consecuencias de los mensajes que manda a través de un arte tan... ¿Y qué estás mostrando y qué está pasando en el espectador? ¿Y qué estás poniendo? Por supuesto, ¿y qué prejuicio estás ayudando a crear? Yo lo lamento, perdón, yo lo lamento, ¿no es cierto? Y hacer películas no es un juego, hay que tener lo que no hay aquí, inteligencia, criterio, sensibilidad, pensar en el otro, ponerse al lugar de otro. La verdad, lamentable, realmente. Hacer uno, así es la cosa. Sobre todo estamos en el año 2010, ya es bueno ir evolucionando, no quedarse con la pelotudez de antaño. Eso, nada más que decir respecto a esto. Gracias. Gracias.